Este viernes el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llegó a Cimití para dar inicio al diálogo La Paz es la Transformación Territorial. Este es solo un breve saludo de bienvenida para expresar la satisfacción de que, como bien lo dijo el Alcalde, tengamos la oportunidad que la primera salida de 16 salidas que vamos a hacer a los territorios en los próximos dos meses para visitar las 16 zonas PDET que se crearon en virtud del Acuerdo de Paz en 170 municipios de 19 departamentos de Colombia. Este tipo de encuentro tiene como objetivo escuchar y recoger propuestas desde los territorios para avanzar en la transformación y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Todas las zonas PDET son tal vez las más azotadas por el conflicto, son tal vez las que más necesidades tienen, muchas muy aisladas del desarrollo económico del país y precisamente el propósito de ese Acuerdo de Paz era y es transformar esos territorios. Durante su visita, Cristo se reunió con representantes gubernamentales y comunitarios para discutir estrategias y proyectos que promuevan el desarrollo integral y la consolidación de la paz en la región. Por primera vez, a iniciar esta gira que nos debe llevar a un plan de choque que signifique que podamos acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Paz aquí en los territorios. La reunión se centró en abordar las necesidades y expectativas de las comunidades locales subrayando el compromiso del gobierno con la mejora de las condiciones de vida y el fortalecimiento del tejido social en el sur de Bolívar. Y queremos que de estas reuniones surjan pactos por la vida, por la paz, por la transformación que sean exigibles, que sean metas viables, que sean cumplibles porque el compromiso del gobierno del presidente Petro durante estos dos años es ponerse la camiseta de la implementación del Acuerdo de Paz, recuperar el tiempo perdido en los últimos años después de la firma del acuerdo y con el concurso y la tarea del gobierno nacional, de gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, de las comunidades que siguen expectantes esperando el cumplimiento del acuerdo. La presencia del ministro en Simití es un avance de los objetivos del Acuerdo de Paz y la implementación de proyectos que buscan el desarrollo equilibrado de la región. ¡Gracias!